A to the L.I. Divina, this is the remix Ya sé que es tarde y no tengo sueño, es que corazón Me siento tan agradecido de tenerte aquí a mi lado Si quieres descansa aquí me quedo corazón A tu lado mirándote, deseándote Es que no quiero cerrar mis ojos Y perderme de lo bella que estás Con forma de mirar a vos Es que no quiero cerrar mis ojos No quiero, no puedo Perderme de un detalle junto a ti, mi cielo Yo te veo, bebé Y cada día más bonita, más preciosa yo te veo Y cada vez que miro tus ojitos se me elevan los sentidos Y no quiero perderme de un detalle de tus gestos Tu mirada, tu sonrisa, de tu cara Cuando te olvido, siento que mi corazón palpita Mi corazón se adita, baby, no me olvido Esa mirada que provoca Tener un beso en la boca y así te vuelvas loca Con mucho amor y pasión Lo que yo quiero es demostrarte mi intención Por eso te doy esta explicación Es que no quiero cerrar mis ojos Es que no quiero cerrar mis ojos Y perderme de lo bella que estás Tu forma de mirar a vos Es que no quiero cerrar mis ojos No quiero, no puedo Perderme de un detalle junto a ti, mi cielo Te lo confieso que me tiene loco tu ternura Y cuando estoy enfermo tu belleza es bien Me cura, te vas bien lejos con toda tu travesura Así me gustas bien chula, yeah Siempre será mi amor, mi divino amor Divino Dios que me dio la oportunidad de conocerte Divinos son tus labios, siempre sonrientes Divina es tu carita que en mi mente está presente Porque eres la llama que me enciende Me alumbra en el camino cuando yo estoy perdido Por eso en ti confío Eres mi fiel amante, te necesito como los pulmones Necesitan aire Por donde te miro Siento que mi corazón palpita Mi corazón sagita, baby, no me olvido No te olvido, no Esa mirada que provoca Date un beso en la boca Así te vuelvas loca Con mucho amor y pasión Lo que yo quiero es demostrar de mi intuición Por eso te doy esta explicación Por eso te doy esta explicación Es que no quiero cerrar mis ojos No quiero cerrar mis ojos Y perderme de lo bella que estás Tu forma de mirar a vos Es que no quiero cerrar mis ojos No quiero, no quiero, no puedo Perderme de un detalle junto a ti, mi cielo Porque queremos demostrarte lo especial que eres A to the L.I. Junto a Divina Santana, The Golden Boy H, la voz FX, el genio musical Lolo Yelmo That's how we do it El equipo estrella Es que no quiero cerrar mis ojos